¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y con mucho cariño para toda la racilla de la Dica, Guadalajara, Jalisco Ya para Monterrey Nuevo León Amigos de Reynosa Ya para Matamoros, Tampolipas ¡Samor! ¡Báilele, báilele, báilele sabroso! ¡Báilele, báilele, báilele sabroso! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele sabroso! Y para todos los paisanos Allá en la Unión Americana El saludo Con mucho cariño De furia ¡Huazteca! ¡Rá! ¡Ajá! ¡Con sabor, con sabor! ¡Báilele, báilele, báilele sabroso! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Eh! 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 ¡Ajá! ¡Muy a cadera, muy a cadera! ¡Paya, paca, paya, paca, paya, paca! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabor! Y este es el saborcito ¡Puria Huazteca! Para toda mi gente bonita Para las tres huaztecas Para la raza bonita de Veracruz Para la zona norte de Puebla Y acá, chiquita, compadre ¡Hala, muy a cadera, paga! ¡Hala, muy a cadera, paga! ¡Este es el saborcito de Chico de Tepec! ¡Veracruz! ¡Oy, no, no! ¡Ah! Y el saludo cordial Para Radio Ritmo Allá en Chico de Pebla ¡Peracruz! ¡Con el solo arbolle! ¡Échale con paz! ¡Oy, oy, 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 oy! Vamos bailando, vamos bailando ¡Gracias!